¿Cómo está la gente de Guatemala? ¡Humito! Ahora les saludo de parte de los monstruos de Rosales Y el que se anima a subir aquí se va a ganar una camisa Soy del fruto Torre de Santa María del Borro Soy del fruto de tesora que no tenga amarillo Cuando resulta que ahora no ande yo comprometido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Humito a la rata, mi México! ¿De dónde, primo? ¿De dónde? ¡Puebla, México! ¡Sí, señor! ¡Es un lugar de Matamoros! ¡Ay, no va por ti! ¡A ver si un grito! ¡Vale, espera! ¡Es un grito! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso es todo! ¡Vaya la trampa! ¡Una vez más! Soy del fruto Torre de Santa María del Borro Y busco el corazón, el amor amarillo, cuando resulta la bola, más de otro promedio ¡Ay, ay, ay! Gracias por el apoyo, púchenos el Facebook, síganos para cualquier tipo de eventos, bautizos, 11 años, divorcios, todo chico ¡Ay, mamá por Dios! A ver, un grito a la cuarta de tres, a la una, a las dos, a las tres, ¡es de grito! ¡Ay, mamá por Dios! A la una, a las dos, a las tres, a la otra, a las dos, a la una, a las tres, a la otra, a las tres, a las dos, ¡es de grito ahamzo! ¡Ay, mamá por Dios! Digo, mamá para Dios de Simeter o por N permite usarla ¡Gracias! . . . . . . . . Se ganó la camisa de la bandera musical, un regalo y una tarjeta. ¡Muchas gracias! ¡Ya te grito! Y el disco, también vamos a darle al ratito, vamos a tener listos aquí a la venta. Fotos, no se quieren tomar fotos también. ¡Ya se cansaron! ¿Quieren otra? ¡Gracias! ¡Gracias!